¿Y? ¡Los fantasmas se fueron! ¡Sí! ¿Un castillo? Tenemos que entrar. Una pared oculta. Mejor tengamos cuidado. ¡Todos a bordo! ¡Sigamos así! ¡Genial! ¡Al fin! ¡Una piedra! ¡Bien! ¡Listo! ¡No más monadas! ¡Bien! El tablero se rompe y el palacio se viene abajo. La siguiente pieza. ¿Otro tipo malo? No hay problema. Debe haber otra computadora adentro. Si logramos entrar, se acciona otra prueba. ¡Cuidado! ¡Otro viajero! Ayúdalo y luego haz las preguntas. ¡Un videojuego! ¡Es increíble! ¡Una entrada! ¡Eso necesitamos! ¡Guau! ¡Eso fue genial! ¡Bingo! ¡El campo está desactivado! ¡Vamos! ¡Llámame si me necesitas! Es imposible subir. Veamos si hay algo en el sótano. ¡Cuidado! Este lugar se ve bonito, pero debemos estar alerta. ¿Proyecta voz... oscuridad? Ah... no, ni idea. Diablos, está cerrada. ¿Cómo la abrimos? ¿Ustedes vieron eso? No dijo mami Gandalf, dijo momia. ¿Acaso la maldad del señor negocios no tiene límites? ¡Listo! ¡La que sigue! O estoy viendo cosas o hay un cementerio aquí. Emmett, ¿qué haces aquí? Dime que no has estado construyendo cosas. Ah... de nada. Creo. ¿Monos voladores? ¡Vienen hacia acá! Aquí está. ¡Oigan! ¡Cuidado! ¡Prepárate! Hoy es viernes de contienda. Hay que ir un paso adelante de las estatuas. Es la clave. ¡Bien! ¡Está abierta! ¡Buen trabajo! ¡Ya casi está! Creo que tendré que hacerlo si quiero aprovechar la experiencia al máximo. Ahem. ¡Nave! 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 Parece más el camarada de Gandalf que el de Batman. Así que debe ser Frodo. ¡Vamos de nuevo! ¡Está frito! ¡Sí que era un alienígena horrendo! ¡Tiene la ventaja! ¡Hay que equilibrar la situación! ¡Se dejó ver! ¡Es nuestra oportunidad! ¡Oye! ¿Eres DJ? ¡Ah! Ya veo a qué se refiere la gente. ¡Hey, nena! ¿Cómo estás? ¿Todo bien con Superman? Deberíamos ir para un café algún día. ¡Oye! Me gusta tu camisa. ¿Dónde la compraste? ¡Eh! La imagen parece la de un cosmonauta. ¡Está incompleta! Quizá la clave sea completarla. ¡Oye, Johnny Kitty! ¡No te voy a mentir! ¡Esa nube voladora que construiste la quiero! ¡Mmm! ¡No está mal! No como si lo hubiera hecho yo, pero no está mal. ¡Joel Honesto! Ese nombre suena muy poco confiable. Esperemos que ya no pueda esconderse. ¿Cómo vamos a destruir estas cápsulas? ¡Vamos a necesitar un gigante para eso! ¿Cómo pudieron hacerle esto? ¡Hora de liberarlo! Puedo reconstruirla. Mejor que antes. Y más increíble. Será mejor que tome el pastel y salga de aquí sin perder tiempo. Si Barba Metálica sigue vivo, tenemos que llegar a él. Si pudiéramos llegar a esas bombas de desechos tóxicos, podríamos usarlas contra el señor negocios. Si podemos sobrecargar esta vorágine, podría dañar a Vortec. Si seguimos ganando, estaremos un paso más cerca de la ficha. Presiento que este tipo no está al tanto de la seguridad nuclear. Creo que el sarcasmo es su único idioma. ¡Ah! Espero que la bruja malvada no espere visitas. ¡No me canso de estos portales! No tengo idea de quién es Sauron, pero suena a malas noticias. No voy a permitir que un portaaviones tan grande se meta en mi camino. Soy estilo libre y no es un estilo de nado. ¿Y a quién vas a llamar? ¿A un cazafantasmas o alguien que nos ayude? ¿Dónde estamos? ¿El departamento de investigación del señor negocios? Espero que sus manzanas sean mejores que su... Carácter. Creo que sé cómo mantenerla ocupada. ¡Hora de construir! Creo que eso la hirió. Sigamos así. Creo que tenemos que acceder a más terminales para descubrir a dónde va. Creo que esto es una prueba. ¡Ay, odio las pruebas! Parece que usa esos dispositivos como parte de sus ataques. Es majestuosa. Es la reina de las torretas. ¿Es una especie de robot? ¡Cuidado! ¿Accionó una piedra angular? ¿Qué otros poderes le concedió Vortek? Intenta proteger esa torre, así que debe ser importante. Realmente no tengo idea de qué hacer con esto. Todavía no estuve en algunos de los reinos de por aquí. ¿Qué pensará el señor negocio sobre esto? Espero que esté enfadado. Solo falta Robin. Estamos muy cerca. Presta atención a la salida. No quiero flotar en esta cosa todo el día. Déjame mostrarte cómo se hace. ¡Hagámoslo! ¡Vamos por él! ¡Se ve indefenso! ¡Empujámoslo a esa grieta! ¡Libera a los prisioneros! ¡No puedes tenerlos para siempre! ¡Miren esos puños! Es mejor evitarlos. ¡Cuidado! 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 ¡Un dragón! Hay bastante actividad. Tal vez es un tiroteo. ¡Mira! ¡Ahí! ¡Otro! Vamos a completar la tarea en cuestión de segundos. Cables por todos lados. Si podemos crear un generador, podríamos dar energía a la base. Al señor Cabeza Picuda no le gustan las luces, ¿ah? ¡Lord Vortek no puede escaparse de esto! ¡Mantén tus cosas espaciales retro lejos de mi área, Benny! Quizás sea tiempo de un nuevo nombre. No le dio oportunidad a Tormenta Obscura. Tal vez esas carretas sean de ese caballo que cambia de color. De ahí. Eso es raro, ¿no? ¿Barba Metálica? ¡Vamos, Barba Metálica! ¡Sé que me oyes! ¡Necesitamos tu ayuda! La vaca marina es el barco de Barba Metálica. Esto no está nada bien. ¡Barba Metálica! ¡Ya vamos! ¡Barba Metálica! Aquí estamos. No te preocupes. ¡Te sacaremos! ¡Barba Metálica! ¡Basta ya! Mucho mejor. Ahora hay que pasar por esa puerta. ¡Mi escáner percibe una nueva dimensión! ¡Ay, no! ¡Espera! ¡Es una mancha en la pantalla! ¡Olvídalo! No importa qué tan raras se pongan las cosas. Nada se compara con la vez que Vitruvius hizo un helicóptero con croissants. Tenemos que llegar a ese generador sin falta. ¡Miren! ¡La batiseñal! ¡Esa la C! ¡Esto alegrará el día de Sauron! ¡Bien! Apuesto a que esas no son amapolas normales. ¿Tenemos algo para cruzar a salvo? ¡Un generador! ¡Listo! ¡Encendámoslo! ¡Cada vez más cerca! ¡Abramos esa puerta! ¡Adelante! ¡Ah! ¿Este será nivel 2? Espero que no haya grandes monstruos. ¡Prepárate para sentir la ira de la resistencia! Empiezo a desear haber traído maní. ¿Acertijos? Así que... ¿Esto es solo un juego? ¡Robin es el último! ¡Rápido! Sauron puede lanzar un autobús escolar, pero yo lo llevaré a la escuela. Sonaba mejor en mi cabeza. Hasta el ratón vaquero. ¿En serio? ¿Creen que esto va a detenerme? ¡Nos ignora! ¡Es nuestra oportunidad! ¡No debería ser muy complicado pelear con este! ¡Hay demasiadas! ¡Tenemos que acabar con las pequeñas! ¡Alguien o algo no quiere que encontremos el escarabajo! ¡Algo me dice que es bastante resistente! Así que ese es el lugar, ¿eh? ¿Quién hubiera dicho que una bruja viviría ahí? ¿Qué tal un ataque de adrenalina? ¡Buscamos un auto! ¡Parece que esa escoba pretende desafiar la gravedad! ¡Al parecer ese robot gigante tiene un dispositivo en el hombro! ¡Esto sí que no es increíble! ¡Una cabra enorme, enojada y explosiva! ¡Se puede acceder al núcleo de poder del láser mientras se carga! ¡Es su punto débil! ¡Es una pieza de nube de la tierra, cucú! ¡Tenemos que detener esta locura! ¡Eso es! ¡Se está debilitando! ¡Fue literalmente la segunda cosa más estúpida que he visto! ¡Pero ya está! La bruja fue por este camino. ¡Vaya, qué bosque más tétrico! Los ejércitos no hubieran podido derrotar a estos tipos. ¡La grande tiene una piedra! ¡Tomémosla! ¡El escarabajo de diamante tiene que estar aquí! ¡La piedra angular elemental está funcionando! ¡El elemento base debe estar cerca! ¡El juego falla! ¡Es como si se mezclara con otras dimensiones! ¡Parece que el enjambre se despertó! ¡Escapar sería agradable! ¡La piedra debería estar por aquí! ¿La momia? ¿Es real? ¡Ahí está! ¡Tenemos que conseguir ese escarabajo! ¡Tiene que existir una manera de dirigir esta destrucción contra Sod! ¡Hay cableado que alimenta este campo de fuerza! ¡Deberíamos seguirlo hasta la fuente! ¡Tiene que haber una forma de lidiar con ella y recuperar la parte! ¡Destruir los generadores está provocando una fluctuación de energía en la piedra! ¡Estos fantasmas tienen que venir de algún lado! ¡No hay vuelta atrás ahora! ¡Las estatuas nos persiguen y estas lucecitas no están ayudando! ¿Qué pasa con estas pruebas? ¡Parece un programa de juegos del señor negocios! ¡Van a alcanzarnos! ¡Esto se pone más difícil! ¡Tal vez estemos cerca del final! ¡Creo que ya está! ¡Vamos! ¡No hay quien atienda esta tienda! ¡Sin duda es la fuente de los fantasmas! ¡Si activamos esta, ah, prisión, las cosas volverían a la normalidad! ¡Esto no es tétrico! ¡Para nada! ¡Tombas, estatuas que se mueven! ¡Típico! ¡Qué raro! ¡Todo está siendo creado a nuestro alrededor! ¡Esta piedra debería ayudarnos a acercarnos a esa... cosa con forma de elefante! ¡Esto se ve prometedor! ¡Sólo tengo que ver cómo usarlo! ¡Esta momia no se rinde! ¡Este lugar está oscuro! ¡Necesitamos encender las luces, pero ya! ¡Este lugar necesita ayuda y nosotros podemos dársela! ¡Parece que este es el camino! ¡Sigamos adelante! ¡Es hora de la dimensión de patadas en el trasero! ¡Hora de ver de qué es capaz un maestro constructor! ¡Hora de salirse del molde! ¡Torretas! ¿En serio? ¿Tenemos que sobrevivir a estas pruebas? ¡Ay! ¡Recuérdame que no vuelva a hacer eso! ¿Qué? ¡Este tipo es enorme! ¡Oh, oh! ¡Era demasiado bueno para ser verdad! ¡Prepárense, muchachos! ¡Justo lo que necesitamos! ¡Vórtex se debilita cada vez más! ¡Terminemos con esto! Bueno, supongo que estas carretas son la única salida. Bueno, fue divertido. ¡Adiós! Tenemos que encontrar el camino indicado. Ese no era. Tenemos que apagar ese generador. ¿Qué? ¿Estamos caminando en círculos? ¿Qué quiere con ese elemento? ¿Qué? ¿Hasta la basura está contra nosotros? ¿Qué demonios? ¿Qué? ¿Todo esto solo era un holograma? Aún así, esas estatuas siguen aquí. Cuando las construcciones salen mal. ¿Dónde estamos? ¿En un sótano? ¡Ey! Quisiera que ese tipo dejara de arrojar cosas. ¿Quién construyó esta cosa? ¿Por qué tengo la sensación de que todavía falta lo peor? ¿Por qué está a cargo de la seguridad? ¡No puede ni cruzar la calle! ¿Por qué o cómo llegó esta piedra aquí? ¡Guau! ¡Cuidado! El suelo está súper loco. ¡Guau! ¡Guau! Es extraño. No se ve nada bien. ¡Guau! Es rápido. Necesitaremos algún tipo de obstáculo para frenarlo. ¡Vaya! Ese sí fue un déjà vu. ¡Vaya! Ese sí fue un déjà vu. Un momento. ¿Ya dije eso? ¡Guau! Jamás creerías que este tipo era malo, ¿no? ¡Sí! ¡Otro más en la bolsa! ¡Sí! ¡No le digas a Batman, pero es el mejor vehículo del mundo! Sí, quizá alguien más debe echarle un vistazo. ¡Sí! Creo que con eso basta. ¡Sí! Ojalá lo haya debilitado.